Tenemos nueva carta de Jesucristo, tenemos nueva carta de Zlatan Ibrahimov Tenemos la carta de Food Bird Day que la han sacado, es totalmente gratuita Yo os recomiendo que lo hagáis porque quieras que no, si no te gusta Ibra, si no quieres utilizarlo Tienes una carta de 89 de media que te puede servir para cualquier SBC Y como veis aquí tenemos las dos cartas, si es cierto que la nueva carta la han puesto de defensa Evidentemente va a ser bastante peor Y bueno vamos a compararlo, tiene menos ritmo, tiene menos tiro, menos pase Básicamente lo único que gana de la carta Flashback, lo mejor que tiene esta carta nueva Es simplemente la defensa, tiene 90 de defensa Una vez luego en los partidos lo cambiaremos, lo pondremos delantero centro Porque vamos a jugar con este equipo que estáis viendo Algo así sencillo, tiene aquí, pues bueno, le pilla 7 de química Aquí con Ramos, Howard también que quiere utilizarlo, pues ahí lo tenemos también con 7 Y luego lo cambiaremos por Benarfa, lo pondremos delantero y luego sacaré un defensa Si quiero probar también, intentar una jugada desde la defensa A ver si me sale, no creo sinceramente porque este juego ya sabemos como es Pero bueno, se va a intentar Por cierto, ha sacado nuevos skills, con estas nuevas cartas Han sacado Douglas Costa, Apromesa, Coutinho Así que si queréis que haga algún regateando con cualquiera de ellos Decidme en los comentarios Porque quiero, seguramente haga uno con cada jugador Así que nada, decidme en los comentarios cuál preferís que suba antes De todos esos Para los que lleváis tiempo en el canal, vais a recordar aquella época de FIFA 15 Donde hacía vídeos sin cámara y demás Ya que el archivo de la cámara está corrupto y no puedo utilizarlo Así que vais a ver el primer partido simplemente pues con mi voz No vais a ver mi cara Pero bueno, en los siguientes partidos ya está arreglado, ¿vale? Bien, vamos tras una hora buscando partido A ver Bueno, venga, lo que más nos gusta a los skillers, ¿no? 5 defensas bien deliciosos Vamos, empezamos a jugar ¿Qué haces jugando al voleibol ahora, Howard? Por favor Eso es Eh, 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 eh Madre mía, como se nota que es Ibra de defensa, ¿eh? Esto es el normalita Ahí vamos, una chilena escorpión espectacular 360 Vale Ahí está, chuta Bueno, bueno, no está mal Vamos, Ibra Bueno, a ver, a ver Tenías que darle al balón, no No a la tibia de Koulibaly, ¿vale? Que la has roto muy fuerte No sé ni cómo está andando ahora mismo Ya, ya, ya no va a ser caminante Espérate Ah, por supuesto Claro, es que evidentemente Claro, normal Es que vaya patada la ha pegado Koulibaly De verdad, es que Es que ha sido monstruoso De verdad, criminal Evidentemente ha sido penalti Sí Por supuesto La verdad que este fue es la hostia Güey Güey Se puede prender esta güeya muy fuerte Y pita al final Me cago en Vamos Eso es Eh, vaya lagazo, loco Es muy lento, eh La verdad que lo estoy notando súper lento a este Ibra Pero, vamos Joder, tío En serio, el portero Eso era gol Lo otro te lo compro Digo, bueno, te puedes parar alguna, tío Pero ya está bien, ¿no? Digo, yo, joder Vamos, Ibra Hostia, este Ibra de verdad No hace chilena, chicos No hace chilena No lo entiendo Hay que desbloquear algo Míralo Vale, pues así Hace chilena Me ha callado la boca Grande Leyenda, genio Figura Bien, tenemos rival A ver su equipo Espero que no tenga cinco defensas Ahí está No tiene cinco defensas Un equipo de la serie Ahí a tope Oye, me gusta Uy Uy, por favor, qué buena No me jodas, tío Si llega a tirar de chilena Hubiera quedado bastante guapo Esa jugada, eh Hace tiempo que no intento hacer esas cosas De verdad, estoy muy oxidado, eh Venga, va A ver, porque este Ibra es más lento Para todo Para hacer regates Y para... Bueno, para correr, básicamente Es que soy imbécil, tío Digo, me la juego haciendo la elástica tal Me la voy a jugar Venga, va Pues nada He perdido un golazo Porque eso era un golazo Era muy fácil Era simplemente ya tirar Y era gol, yo creo Pero bueno, ya sabemos Que, bueno A ver, intento hacer cosas chulas También Chicos Hay el lag ese, tío Me cago en... Vamos, Ibra golazo El pecho, eh Mira, eh Por favor Es que es precioso Ibra con esa camiseta Me encanta De verdad Me encanta Me fascina Que buena Ibra No, por favor No me jodas No, no te creo, tío No te... Es que de verdad Bueno, bueno El caño, ¿no? Y la bicicleta No sale, tío Vamos, Ibra No No, no No me lo creo No, no No sé Chistoso No, no La wea no se prende, chicos No, no se prende Está a punto Pero no se quiere prender, no Madre mía Chilena Hala Hala Ya está Ya está Se tenía que prender la wea Lo he dicho, ¿no? No se quiere prender Pues mira, al final Ya está, ya está hecho Ya se ha prendido esta wea Golazo con Ibra ¿Cómo no? Tenía que meter un gol con Chilena O sea Tenía que meterlo Mira que yo pensaba Que este jugador O sea Esta carta de Ibra Este Ibra defensa Pues las chilenas Pues como que no No parecía que fueran muy allá ¿Vale? Porque he intentado Alguna actual chilena Y como no intentaba hacerlo ¿Vale? Simplemente intentaba Pues rematar de cabeza Y oye Pues ya está Chilenita con Ibra En todos los vídeos Que he hecho con Ibra Creo que he marcado una chilena Recordamos también Que hice un vídeo Que metí tres en un partido O sea Espectacular Ibra Por eso eres mi jugador favorito Increíble Espectacular Bueno 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 Zidane Espectacular Vaya golazo Me acaba de marcar Venga Vámonos Venga ¿Y hasta dónde está el Fibastri? Joder Va a pitar Va a pitar ya Bueno Va a pitar ya Pero si he roto Pues te lo llevas Bueno Vamos a decir No sé si habrá sido Penalti o no Sinceramente Pero Venga Desde la defensa Ibra Vamos allá Nada Imposible Imposible De verdad En este juego Es imposible Bueno Bueno Algún regate que otro Nos sacamos Aquí chulo Pero es imposible chicos Este juego no es para regatear Vamos Croqueta Eso es Chutamos Ibra Ahí está Ahí está Marcamos gol Hay que empezar a marcar goles Que si no es la mierda No 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 tío ¿Por qué no ha saltado ahí o algo? Vamos Qué mal Qué mal ha tirado Por favor Qué buena Chuta No tío No me ha dejado tirar No me ha dejado Justo cuando estaba tirando Por favor Capitán Final Sí Acaba el partido Pues bueno La verdad Sensaciones de este Ibra No me ha gustado nada ¿Vale? Quizás Es que no sirve Es que no sirve Esta carta Es inútil Simplemente para Un SBC Bueno A mí para 11 skills contra el mundo La verdad Me viene bastante bien O si no tenéis a Ibra Y demás Es un Ibra de 89 de media Oye que lo podéis utilizar Si os gusta Ibra y demás Pero la verdad Que no hay comparación Con el Flashback ¿Vale? El Flashback Yo lo puedo poner de delantero Y puedo disfrutar mucho de él Porque tiene bastante más velocidad Tiene mejor tiro Tiene lo que a mí me Lo que yo necesito Vaya Es que tenga regate Y la carta Flashback Es infinitamente mejor ¿Vale? Sinceramente Yo veo bastante diferencia Entre esta carta Y la Flashback La Flashback le da mil vueltas Es muchísimo mejor Se nota bastante Lo único que tiene esta carta Es que sí ¿Vale? Tiene más defensa y demás Pero nada más ¿Vale? Es mucho peor Que la carta Flashback Sin duda Y lo que he dicho al principio Esta carta es fácil de conseguir Es totalmente gratuita Esta carta Así que mira Para cualquier SBC O si no tenéis a Ibra Lo queréis tener No habéis tenido La posibilidad de conseguir A este Ibra Flashback Pues bueno Esta carta nueva que han sacado Pues mira Os puede servir Y para echaros unas risas Pues mira Lo tenemos ahí de defensa Que yo bueno Lo acabaré utilizando Para 11 kills contra el mundo Ya os digo Y nada Espero os haya gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Que opináis de este Ibra De esta carta que han sacado Y por supuesto Decidme Que jugadores queréis ver En los próximos vídeos ¿Vale? O sea ya sabéis Que tenemos A Douglas Costa A Coutinho Y a Promes ¿Vale? Así que nada Decidme en los comentarios Cual queréis ver Primero y nada Yo me despido Me voy Adiós Because alone There's a place Where I need to be Inside my mind I'm walking on thin lines I really hope that I don't fade away Adiós.